Porque, bueno, hablando de amor, vamos a hablar del amor a una fábrica y a la música. Hablamos de la Rerum Novarum, porque la banda sigue tocando de la mano de Lorena Bassani. Lorena. Hola, Diego. Pensé que decías, estábamos hablando del amor y me presentabas a mí. Bueno, ¿quién te dice? Lo charlamos después. Pero bueno, hablaba del amor a la música y a la fábrica. Es verdad. No, porque me imagino hay una historia muy particular atrás de esa banda. Una historia muy particular de la banda que ya contamos. Contamos la historia de la fábrica, de la algodonera y ahora estábamos prometiendo la historia de la banda. Porque esta gente, que eran obreros y trabajaban acá todos juntos, un día dijeron, vamos a formar una banda. Y estoy con el integrante más antiguo de la banda. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Daniel Toneuso. Daniel, bueno. También. Contame, contame, ¿cómo fue esto tan particular de que un día todos trabajaban acá en la textil y armaron la banda? Bueno, yo, en ese momento, estoy hablando del año 49. Yo soy italiano, pero en ese momento, la banda estaba al frente, un maestro que era mi tío, Valentín Cristante. Entonces, cuando mi mamá se decidió mandarme para Argentina, ya el tío me escribió, dice, bueno, anda aprendiendo música porque va a tener que entrar a la banda. Así que, bueno, de cuando ya salí, yo llegué el 30 de noviembre del 1949. Así que entré, vine, llegué a la casa de él y ya empecé con el solfeo, el instrumento, todo. Y me acuerdo que entre marzo, abril del año 50, empecé a tocar en la banda. Pero, ¿cómo se inició la banda dentro de la fábrica? La inició, fue el fundador, ese gran hombre que fue Don Julio Steverly, en el 1937. Su primer salida fue el 25 de mayo, con 4 o 5 músicos que eran, por lógico, que están todos fallecidos. Así que de ahí empezó la banda, porque él ya tenía, de su pueblo natal, Bélgica, ya venía con esa idea. Venía con ese amor a la música y lo quería plasmar acá. Exacto, exacto. Entonces, sí. No, preguntarte primero porque tiene un nombre. Ahí te están escuchando. Sí, preguntarte por el nombre. Es un nombre muy particular. Antes hablábamos aquí con Ángela, lo que significa esa encíclica papal, la primera que, bueno, que habla de derechos laborales. ¿Por qué ese nombre? Claro, sí, exactamente, sí. La encíclica, el nombre viene de ahí, de la encíclica de León 13, que habla precisamente del trabajo, de todo lo que es el obrero, digamos. Todo entra, todo, ¿no es cierto? ¿Y ustedes gozaban de esos beneficios? Sí, sí, don Julio fue siempre en ese sentido. Fue una persona que tuvimos, ¿cómo le puedo decir? Ciertos derechos que despecó los gobiernos. No, esperame, ¿qué era lo que te pasaba a vos? ¿Qué era lo distinto que vos tenías por trabajar en esta fábrica? Bueno, lo distinto fue para mí, imagínese, yo venía muerto de hambre, que no tengo vergüenza de decirlo. Usted se va a entrar a trabajar en la fábrica y entra en la banda y después... Era un trabajo más la banda. Era un trabajo bando. ¿Cuántas horas te llevaba? Y en aquella época ensayábamos dos veces por semana, llegamos a ensayar, los martes y los viernes ensayábamos. Y la salida casi siempre era en los sábados, la mayoría. Y me acuerdo siempre que todavía en aquella época viajábamos cuando nos invitaban a la banda, que don Julio la mandaba gratis por todos lados, en un camión de la fábrica, todos juntos. Poníamos cuatro bancos, adentro tenía un techo de lones. Lorena. Usted sabe, y yo me acuerdo siempre. Sí. No, que Daniel dice poníamos, habla en pasado, pero acá tenemos muchas ganas de escucharlos ahora. ¿Es posible? ¿Podemos hacer un cierre del móvil a toda orquesta? Yo no sé, yo creo que sí, yo creo que si le pedimos, por ahí acceden. Y se está opinando, acá le planteamos el desafío, sí. No. Vamos, Daniel. Sí. No, lamentablemente tenemos que disculpar, ¿no? Porque hoy es un día de trabajo y nos faltan varios. ¿Cómo me haces eso, Daniel? Falta muchos. No sé. Daniel, alguna cosita, algo. No nos vas a dejar con las ganas. Hagamos así, yo primero quiero agradecer a Pedro Figueroa, Lucas González, Carlos Di Fiorti, Daniel Toneguzo y Gustavo Recarei. ¿Sí? Ahora sí, yo creo que sí. Sí. Estamos aptos para tocar. Claro. Un poquito. Un poquito, sí. Y nos despedimos. Nos vamos, nos vamos con ellos. Nos vamos a toda orquesta, Lorena. Bueno, desde ya... Eso, nos vamos, los dejo, yo me voy. Yo me agradecido a ustedes, a la autoridad... Por favor, por favor. A ver, que los quiera escuchar. Habría tantas cosas para decir, pero hay poco tiempo. Pero que hable la banda. Bueno, bueno, gracias. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a escuchar a Rerum Novarum. Ahí se están preparando los muchachos. Y ahí va. Ahí va, ahí va. Vamos a escuchar a Rerum Novarum. Rerum Novarum 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 Novar Gracias por ver el video.